El equipo está en dinámica ascendente porque van aprovechando sus virtudes cada vez de una forma más sólida y más consolidada sobre todo destacaría su capacidad para correr con jugadores muy rápidos a campo abierto y muy incisivos y muy agresivos y luego su versatilidad y su número de jugadores que pueden jugar pick and roll ellos pueden jugar pick and roll en el 1, en el 2 y en el 3 con pivots que aportan diferentes registros para jugar este pick and roll Esto lo hace un equipo incisivo a campo abierto y incisivo en el juego estático sobre todo a partir del juego de pick and roll Un equipo bien entrenado que va incluso mejorando durante la temporada yo creo que sin duda es uno de los mejores equipos de la Liga CD Antoine, y estamos muy satisfechos en ese sentido si hoy el entrenamiento va bien y todo será la primera semana que habrá podido hacer completa con el equipo pero sí que voy a ser objetivo hoy si todo va bien va a ser el primer entrenamiento completo que va a poder hacer con el equipo ya que al final él la ha podido hacer semana completa pero su nivel de capacidad física no le permite hacer un entrenamiento completo con el equipo y eso es buena señal, porque es que el equipo está a un nivel alto y no queremos condicionar el trabajo del equipo a la introducción de Antoine no hemos decidido aún si Antoine mañana va a estar en el roster o no pues no lo hemos decidido porque creemos que nos podemos tomar este tiempo este tiempo de este día acabar de ver si al final lo que más nos importa es introducir la calidad de Antoine o jugadores que tengan más tono a lo mejor va a ser más necesario para competir contra Antoine y lo deciremos mañana ver las sensaciones de Rafa que está mejorando de Fernando que está mejorando de Guillem que claramente está mejorando esas sensaciones también de Mike, Matt y Luis de jugadores nuevos que también están haciendo pasos de integración en lo que es el juego y la filosofía pues estamos mejor ¿no? Gracias por ver el video.